las puertas a una sociedad argentina que estaba desconocida, que eran los campesinos, los pobres, los marginales. Eso irrumpe y produce un fenómeno que aquí se llama el 17 de octubre de 1945, y la ciudad es invadida por outsiders. Ese es el primer gran cambio. Hay literatura de eso. Sí, no sabría decir, tratando de pensar un libro, pero hay literatura, hay cuentos, ha habido mucha poesía, hay algunos autores que fueron autores de la época que lo trataron, pero es más histórico y sociológico, es más de la political science.